...de tu estilo como diseñadora de moda y que aceptación has tenido en el mercado. La verdad que yo siempre he dicho que me llama muchísimo la atención y me encanta el diseño que históricamente hemos visto de nuestro querido Oscar de la Renta. Esa ha sido mi mayor inspiración. Sin embargo, le doy mi tono personal, como he visto a mi mamá y a mis tías vestirse, siempre ceñendo el cuerpo porque el cuerpo de reloj de arena es lindo ceñirlo, como siempre lo ha hecho Christian Dior, que destaca mucho la feminidad. Y ese ha sido mi toque personal. Utilizo los textiles que realmente existan, o sea, no me limito, puede haber combinaciones de lino como combinaciones de jeans, que es el que más me ha agradado últimamente utilizar, pero no me limito ahí. Sin embargo, sí me siento inspirada por lo que hay en República Dominicana. Mi mayor inspiración son las playas, las vistas naturales, la fauna, la flora y muchas veces hasta la arquitectura que tenemos aquí como herencia. Esa es una cosa que más me inspira porque quiero promoverlos a través de lo que hago. No solamente detenerme en salvaguardar el medio ambiente, sino también en decir quiénes somos como país.